¿Sos sustentable en tu casa? ¿Cuántas cosas de plástico usás y tirás? ¿Sabías que sumando una pequeña acción todos los días, estás aportando el cuidado del medioambiente? Huella Ecológica Hola, ¿cómo están? Soy Marina Moroni y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. Sé que muchos escuchamos la palabra sustentabilidad y suena bien, pero surgen muchas dudas. ¿Cómo lograr serlo y mantenerlo? ¿Hay que resignar calidad de vida o modernidad? Para conocer más sobre el tema, conversamos con Agus de Blonda Verde. Ella es concientizadora socioambiental, habla en sus redes sobre reciclaje y residuos. Hola, yo soy Agus Legaza. Mi objetivo es poner en agenda la sostenibilidad, tanto en el plano privado e individual como desde el punto de vista estructural y de las políticas públicas. En mi cuenta de Instagram intento compartir noticias de coyuntura ambiental, proyectos de leyes y hago especial foco en la gestión de residuos, reciclaje, cambio de hábitos, intentando invitar a otras personas a repensar el impacto que tenemos en el planeta y proponiendo alternativas para disminuirlo. Empecemos Agus. ¿Qué es el activismo imperfecto? El activismo imperfecto nos invita a activar igual más allá de que no lo hagamos a la perfección. La perfección no existe. Está bueno tenerlo como un horizonte al cual ir tendiendo cada vez más, pero entendiendo que vamos a vivir también entre algunas contradicciones. Hay una frase popular que dice, no necesitamos un ambientalista perfecto, sino miles de ambientalistas imperfectos. Agus nos propone ir incorporando de forma gradual, pero constante, cada vez más y mejores hábitos. Entendiendo que somos personas con costumbres y que modificarlas lleva a su proceso. Ir avanzando de forma tal de poder ir incorporando realmente esos hábitos y poder transformarlos en nuestras nuevas costumbres. Ahora queremos saber, ¿qué podemos hacer desde casa? Hay varias cosas que podemos incorporar para tener un menor impacto. El primer paso siempre es separar los residuos para que puedan reciclarse y compostar los residuos orgánicos en casa. Pero además podemos intentar ir un pasito más allá del reciclaje y reemplazar algunos elementos de uso diario para evitar la generación de residuos descartables. El mejor residuo es el que no se genera, así que si directamente los podemos evitar, también nos ahorramos tener que separarlos después. ¿Cuáles son esos elementos que podemos reemplazar? A ver, hagamos un paseo rápido por distintos sectores de la casa. Arranquemos, no sé, por el baño. Podemos cambiar el cepillo de dientes de plástico descartable por uno de bambú, al igual que los hisopos. El hilo dental de plástico con una alternativa biodegradable. La pasta de dientes por una alternativa que viene en formato de pastillas y en frasquito de vidrio. El desodorante por uno natural que también viene en frasco de vidrio. El shampoo y acondicionador por alternativas sólidas. La esponja por una esponja vegetal que se llama lufa y es el fruto de un árbol. La afeitadora descartable por una reutilizable como la que usaban nuestros abuelos, ¿se acuerdan? Bueno, y así de a poco vamos eliminando gran parte de los plásticos y los químicos que solemos ver en los baños. También podemos cambiar el detergente por opciones sólidas o incluso por alternativas líquidas, pero sin químicos y en envases retornables o reutilizables. Son muchos los productos diarios que podemos reemplazar, pero también cada vez más podemos encontrar cualquier tipo de producto hecho con menor impacto. Por ejemplo, ropa, anteojos, aritos, mochilas, riñoneras, todo hecho con plástico reciclado o con otros materiales recuperados. No se puede seguir enumerando, pero el punto es entender que otra forma de consumir es posible e intentar apuntar a eso cada vez más. Estos reemplazos nos permiten reducir el consumo de descartables y de plásticos sin necesariamente tener que eliminar el consumo de esos productos. Ahora bien, también podemos intentar reducir la entrada de otros descartables. La mayor parte de los plásticos ingresan en nuestra compra del supermercado. Desde las bolsas en las que traemos la compra, que a esta altura ya deberíamos tener todos en nuestras casas, esas dos o tres bolsas grandes y reutilizables para evitar llegar con miles de bolsitas, pero también en los paquetes de ultraprocesados y bebidas que compramos. En cuanto a bebidas, podemos elegir aquellas que vengan en envases retornables, tener filtro de agua o un sifón de soda reutilizable. También ayuda a evitar una gran cantidad de botellas. En cuanto a la comida, muchas de las cosas que comprábamos embolsadas en el super las podemos conseguir a granel, sueltas, en dietéticas. Si llevamos a nuestros tuppers, frascos o bolsas, estamos evitando también un montón de plástico. Agus nos propone parar un poco a revisar nuestros hábitos y consumos para saber por dónde empezar, porque cada persona es un mundo y no todos tenemos que cambiar lo mismo. Muchas de las cosas que hacemos son por costumbre y no reparamos en preguntarnos de dónde viene lo que usamos o hacia dónde va. Le agradecemos a Agus de Blonda Verde, concientizadora socioambiental, activista y referente de Reciclaje y Recibos, que nos explicó todo en 5 minutos. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. 5 minutos. Para que conozcas algo nuevo.